Bien, estoy en Tumbes, estoy en el criadero de cocodrilos, en la zona de los manglares, así que te voy a mostrar, veamos. Ahí vemos los cocodrilos, estos son términos medios, hay mucho más grandes, ya te lo voy a mostrar. Aquí vemos, bueno, allá vemos un inmenso cocodrilo, el cocodrilo Juancho, este tiene aproximadamente 3 metros y medio de largo, inmenso cocodrilo, a ver si yo me meto ahí, que hará conmigo, wow. Y aquí vemos, obviamente está sumergido, acá vemos a un cocodrilo dominante, ya aproximadamente se sumergen una hora abajo del agua, y luego salen a flote. Allá vemos una puerta, le sueltan a la hembra, uno, dos hembras, tres hembras, es mujeriego, tiene muchas, muchas parejas. A ver, aquí vemos, aquí vemos, aquí vemos. Estos están por jaulas, son diversos tamaños, algunos pequeños, algunos grandes, están seleccionados. Bien, acá también vamos a ver. Por aquí también, inmensos cocodrilos, ve, semejantes dientes. Mire eso, ve, por lo menos tiene sus tres metros y medio, un poquito más. Ve, inmensos cocodrilos, están separados de los demás, que si no se los comen también a los pequeños. Ahí vemos, ahí vemos, inmensos cocodrilos. Allá vemos más. Estamos en la zona de los cocodrilos. Bueno, de su piel se hacen carteras de cocodrilos, a base de piel de cocodrilos. Se hacen calzados también. Ahí vemos, eh. Uy, 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 semejante cocodrilo. Acá vemos, eh. Ese, con su boca abierta, ve. Ajá, acá hay un en movimiento, ahí hay otro en movimiento. Ajá. ¿Qué harán conmigo si me meto? Me hacen papilla. Ay, 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 ahí estamos, ve. Acá hay uno sumergido en el agua. Según se dice, que es el cocodrilo dominante. Ve, él lo utiliza para él solito. Aquí está. Inmenso cocodrilo. Aquí hay más. Ve. Una buena cantidad de cocodrilos. Hemos podido observar. Aquí, en este lugar del criadero de cocodrilos. De nuevo, desde los huevos, hasta los dos años de edad. Acá hay el guía de turismo que él te explica con detalle. ¿No? Los que alimentan con los hígados y corazón de pollo. ¿Ve? Podemos escuchar. A los juveniles, de tres a seis años de edad, ya comienzan a darle lo que es el pollo completo. Bien, estoy saliendo para poder agarrar mi embarcación. Para luego ya visitar los otros lugares que hay acá, alrededor de los manglares. Estoy en Tumbes. En el departamento de Tumbes. Puerto Pizarro. En este caso, el criadero. Gracias. Vamos a ir en el criadero de cocodrilos. ¿Ve? Acá hay servicio. ¿No? ¿Quieres comer algo? Tomar algo, comer algo. Aquí hay, ¿ves? Ya están llamando, ¿ves? Para... Poder ser de algo, ¿no? Ya casan la embarcación, ¿eh? Con una de ellas voy a partir nuevamente, a seguir recorriendo, conociéndose aquí, el lugar de los manglares. ¡Tú ves!